Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal, eh, Luxerdos, y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft, eh, Hardcore, vale, ya sabéis esta serie en la que si nos matan, pues, morimos, y efectivamente vamos a suicidarnos, eh, por favor, no me mates al, el clérigo, oh my god, no te mueras, por favor, oh, ¿dónde está el agua? Voy a por agua, voy a por agua, creo que me da tiempo, nah, no me da tiempo, ni de coña, no hay agua, no hay agua cerca, está demasiado lejos, nah, habrá muerto, habrá muerto, tío, oh, fuck, fuck, he colocado el agua, la lava, ah, no, no, está vivo, está vivo, está vivo, he colocado la lava porque pensaba que era agua, tío, en plan, pensando que tenía en ese slot el agua, vale, bueno, ya entrará cuando él quiera, debe estar a un toque, eh, o sea, ahora mismo, lo pego con el puño y muerto, vale, estos dos cerdos que siguen morreándose, o intentándolo, al menos hoy que está dentro de casa, mire cómo salta para darle un buen besito, venga, va, dale, hombre, pero no, no le hagas la cobra, cabrón, ignoremos que lo acabo de matar, no le hagas la cobra, vale, eh, vale, perlas, no me interesa, tú, esto, palos por esmeraldas, 17 esmeraldas, necesito ahora 40, ya lo sabéis, a ver, venga, pam, 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 20 esmeraldas, bueno, ya tenemos la mitad, no está mal, más, más palos, más palos, venga, pam, 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 22, venga, para nuestra puta casa, perfecto, vamos a comer, ahí estamos, ahora en nuestro, ahí estamos, eh, puedes salirte, bueno, nuestro, en nuestra mano había la carne de cerdo, eh, nada, ignoradla, eh, vale, ahí estamos, gracias por moverte, tío, es que, joder, se ha puesto en medio, no me dejaba moverme, macho, vale, eh, te veo, ahí estamos, debo colocar la lámpara ahí otra vez, porque si no, esto queda feo, vale, 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 me da bastante miedo el saqueador ese que está cerca de los aldeanos, pero supongo que los aldeanos directamente no se acercarán al saqueador, eh, confío en ello, vale, eh, tengo cuatro semillas de calabaza, lo que voy a hacer va a ser un cultivo de calabazas, de mientras que, no sé, estos árboles gigantes crecen, o algo, yo que sé, a ver, voy a coger ese, ahí estamos, tengo otro, tienes más para mí, necesito solo uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, vale, y ahí estamos, let's go, let's go, ¿te imaginas que solo de esos, esas hojas salen tres más? Sería un regalito, vale, eh, pues eso, quiero hacer una, una zona de calabazas también, vale, porque también me las dan, o sea, los aldeanos también me, me pagan por calabazas, ¿sabes? O sea, me intercambian calabazas por esmeraldas. Sé que se puede hacer algo automático, pero no lo voy a hacer porque de momento no tengo los recursos, o sea, si no he hecho la, la granja de, de cañada de azúcar automática, pues menos la voy a hacer ahora. Perfecto, he roto esto, pero no he pensado que en vez de bajarlo todo podría simplemente subir uno y ya está, no voy a, no tendría que destruirlo todo, así que por eso lo estoy volviendo a rellenar, ¿vale, gente? Porque soy subnormal. Bueno, eh, perfecto, rellenamos esto, ahí estamos, vale, tengo tres de tierra, muy bien, ahí estamos, ah, vale, en el inventario sí que tenía más, vale, rellenamos esto, ahí estamos, ahí estamos, vale, perfecto. Entonces aquí, eh, limpiaríamos un poco esta zona, la haríamos un poco más simétrica, y aquí es donde pondríamos el cultivo de calabazas, ¿vale, gente? Venga, miramos esto, que molesta un poco, el cultivo de calabazas aquí, voilà. A ver, bueno, lo voy a hacer en plan líneas de agua, voy a hacer unas líneas así con agua y las calabazas por los lados, ya estaría fácil de entender para toda la familia, eh, vale. A ver, eh, tengo que decir que voy a ignorar el zombie que tengo detrás, que me está siguiendo, y vamos a hacer, a ver, voy a matarlo, da igual, no lo iba a matar, pero lo tengo que matar. Vale, vamos a hacer esto tal que así, ahí estamos, para marcar un poco, eh, qué lugar tengo que hacer la corriente de agua, ya que la corriente de agua llega hasta cuatro bloques, ¿vale? Estamos, haríamos esto tal que así, perfecto, y miramos un poquito más lejos, vale, más o menos, yo creo que ya está bien. Contamos, eh, contamos cuatro más, dos, tres, cuatro, y dos, tres, cuatro, vale, dos, vale, si rompo aquí, yo creo que, si yo rompo aquí y hago otra corriente aquí, dejo uno, dos, a ver, uno, dos, tres, cuatro, vale, dejo, o sea, relleno está otra, vale, yo creo que ya está, eh. Hemos dado con el patrón perfecto, gente. Vale, comemos patatas que me estoy quedando sin, sin patatas cocinas, lo cual me está preocupando un poco, eh, porque si me quedo sin patatas cocinas, nos quedamos sin comida. Debería iluminar todo esto, eh, la verdad, pero también hay que decir que últimamente están spawneando demasiados mobs debido a la lluvia, tío, que todo el rato hay lluvia. No sé qué pasa, que en las praderas últimamente, bueno, en esta pradera en concreto, hay una de lluvias, tío, que me están poniendo bastante nervioso, eh. Entonces hay que decirlo, que las cosas como son, vale, mmm, vale, vamos a ir por aquí, perfecto, patatas para mí, more potatoes, potatoes for me. Voy a poner a cocinar una de estas patatas, ahí está, un stack de esto, ahí estamos, más patatas para mí, venga. Como vemos, que no sé de dónde voy a sacar la siguiente tanda de patatas, porque el aldeano lo que hace es quitar los cultivos que han crecido al máximo y no vuelve a plantarlos, así que no sé de dónde se supone que tengo que sacar más patatas. Yo solo espero que ese humilde aldeano comparta lo que tiene con su mejor amigo, solo espero eso, su mejor y único amigo, por cierto. Vale, vamos a hacer otro, vamos a hacer otro, ¿cómo decirlo?, otro cultivo, vale, de carabazas, así que venga, nos vamos a, ahí estamos, vamos a volver a retomarlo. Vale, vamos a minar esta línea por aquí, perfecto, guay, 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 esto de rellenar líneas, gente, me recuerda a mi infancia, madre mía, perfecto. Vamos a seguir por ahí, ahí está, vale, voy a coger la azada, no sé, la azada no me va a dar suficiente, así que me voy a craftear otra, ahí estamos. Y tenemos dos azadas, somos azadaman, chaval, azadaman, venga, vamos, joder, ahí estamos, vamos por ahí, perfecto. Ayer, Lux, ¿estás bien?, es que en el gameplay de hoy te he visto un poco, un poco manco, la verdad. Nada, simplemente quería preguntarte si estabas bien, porque te he notado un poco, un poco más cojo de lo normal. Pagaría por ver ese comentario, la verdad. Me haría bastante ilusión, coméntalo, coméntame, coméntame el minuto, porque si no esto no va a tener sentido, no me voy a acordar, no esperes que me acuerde. Por favor, no lo esperes, no me acuerdo ni de lo que he dicho, hace, en el cuarto episodio de este mes, me voy a acordar de lo que, oh my god, estoy bostezando como un campeón. Que lo he dicho, o sea, lo del cuarto episodio de este mes, que he subido este mes, lo he dicho hace menos de 10 horas. Pues si no me acuerdo de eso, me voy a acordar yo de, bueno, menos de 10 horas, no, un poquito, menos de 12 horas, me voy a acordar yo de lo que dije hace un mes, ¿no? Que es un poco cuando esté subiendo esto después de un mes, porque si este es el episodio 28, pues debería subirlo el 28 de junio, y estamos en 23 de mayo, así que venga, perfecto. Vale, guay, rellenamos esto tal que así, ahí estamos, rellenamos esto, ahí estamos, venga, seguimos, 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 tierra, 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 venga, precioso. Hacemos un cuadrado así de tranquis y ya está. Venga, otra columna de, otra columna, otra de esto de con azada, rompemos esto. Quería comprobar si saltando es más efectivo, pero acabamos de ver que no, ni de coña es más efectivo, porque luego tienes que volver a pasar, así que no, no es más efectivo. Tal vez si saltas al lado, pues entonces ahí tal vez sí, pero si no, no. Vale, colocamos las calabazas, estas calabazas ya crecerán solas, aunque me gustaría aplicarles polvo de hueso, la verdad, porque así crecen antes, y empiezan a producir más calabazas, que es un poco lo que nos interesa. Ojo, este creeper es salvaje, ¿eh? Lo matamos, vale, perfecto, es salvaje, muy bien, no sé qué he dicho, era agresivo me refería. Vale, con calma, ¿eh? Totem de la inmortalidad, en el inventario que no tenía ninguno, no sé por qué, no me preguntéis por qué no llegaba totem cuando tengo tres o cuatro, la verdad, y no llevo ninguno. No he gastado ninguno, ¿eh? hasta el momento, cosa que, bueno, es normal, y no, porque los momentos que he pasado eran para gastar totem, la verdad. Pero bueno, supongo que el primer totem que gasté lo será contra Wither, la verdad. Novato, herrero de armas, ¿y eso de dónde la has sacado? Ah, del... ya sé de dónde. De la piedra de afilar has sacado esto, ¿verdad? O sea, si yo te quito estas dos piedras de afilar, ahora mira tu trabajo. ¿Qué se siente depender de un solo bloque para tu... para criar a todos tus hijos, que no tienes? Bueno, en verdad sí tiene, porque es el reproductor, entonces sí que tiene, sí que tiene. ¿Qué se siente? Vale, ahora debería conseguir más esmeraldas, que es lo que está... con lo que estábamos anteriormente. Y... ¿no han muerto? No hay ninguno, muy bien, han muerto los dos, ¿verdad? Muy bien, it looks. Acabamos de perder dos alienos, efectivamente. Os han ido... ¿se han ido a dormir aquí? ¿Estáis locos o qué os pasa? Muy bien, al lado de una araña. Es que se duerme... se duerme más cómodo. Venga, vamos a dormir con mis dos panas. Ahí estamos. Durmiendo, compartiendo cama, ¿eh? Qué bonito, qué bonito momento. Hola, sí. La mancha que había en tu cojín era mía. Vale. Vamos a proseguir, por favor. Venga, subimos. Ahí estamos, subimos, perfecto. Es que me ha costado un poco. Vale, más palos. Vale, más esmeraldas para mí. 25. Tengo más madera. Sí, ahí estamos. Más palos for me, ¿vale? Estamos... ¿Y cuántos tengo ahora? 28. 28 esmeraldas. Vale, más, más palos, más palos. Vale, bien. ¿Cuántas? 32. Casi. Estoy reparando el hacha de... También, de mientras hago esto. Vale, más, más... Vale, ya no das para más, ¿no? Tengo ahora 32 esmeraldas, ¿vale? No sé qué le he ido antes, pero... Antes tenía 31, la verdad. Se ha leído el 31 y he dicho 32 porque soy una bestia. Vale. Comemos patata asada y dentro de poco debería conseguir ya las 40 esmeraldas y conseguir el mending ya de una vez, tío. Porque es que si no, poco voy a poder hacer, ¿me entiendes? Entonces, vale. Estos aldeanos aquí, como siempre, con el agua flotando, dándolo todo, fluyendo y ya dando vueltas por mi mundo survival sin saber qué hacer. No, de broma. Vale, lo que voy a hacer ahora va a ser ir a esta zona a ver si... A ver si han hecho algo estos. 14 panes. Muy bien. Igual que hace 3 horas. Muy guay. Gran granja. Y no tengo nada para intercambiar. No tengo más madera, tío. Joder. No tengo más madera. Y eso no ha crecido, ¿no? Estos árboles grandes no han crecido todavía. Así que... O tal la verdura y tal o me jodo, la verdad. Y creo que vamos a tener que optar por conseguir polvo de hueso, la verdad. Polvo de hueso para las calabazas. Vale, vamos a ir por aquí. Perfecto. Que lo he dejado ahí pendiente. A ver si tengo... Y sí, vale. Polvo de hueso por aquí. Venga, y se lo voy a meter. Ahí estamos, por favor. Y se lo voy a meter a las calabazas. Tengo 24. Ojo, una abejita. Perfecto. Si no las pegas, ellas no te harán nada. Así que no pasa nada. Vale. Perfecto. Hacemos esto traque así. Vale. Hacemos esto traque así. Vale. Vale. Y ahora ya pueden hacer crecer calabazas. Esto ha sido maravilloso. Lo demás me lo voy a gastar aquí. Que me encanta que mantenga pulsado y solo se aplique uno, ¿no? Como que de vez en cuando. Vale. Y ya tengo todo este polvo de hueso para mí. Que son literalmente 26 de polvo de hueso. Madre mía, qué barbaridad. Yo creo que es más de lo que hay en todo cultivo. No, evidentemente no. Pero, joder. Telita. Telita 26, ¿eh? 26. Venga, colocamos esto. Me da para dos líneas. Me da para dos líneas. Y si me hacen oferta, me da para tres o cuatro, ¿eh? Vale. Dejamos de hacer referencias a esto. Y vamos a despedir el episodio, gente. Chao.